7 novenos menos 2 novenos, empezamos colocando acá el 7, novenos significa sobre 9, ahora menos 2 novenos que es ya sabemos sobre 9, para sumar o restar fracciones se tiene que multiplicar en diagonal, de acuerdo, pero siempre que veamos que los de abajo son iguales se hace más fácil todavía, colocas el que está debajo una sola vez y arriba como aparece, 7 menos 2 es 5, 5 novenos, se podrá simplificar, no verdad, por ejemplo el número 9 tiene tercia, pero 5 no, por eso ahí termina.